¡Sobrevivientes! Estamos muy felices porque se acerca otra gran final de Free Fire League. Mi nombre es Silvi y les traigo las increíbles recompensas por vistas simultáneas en la final de esta temporada. Si alcanzamos 250 mil espectadores al mismo tiempo viendo la transmisión, todos recibiremos 10 tickets de oro royal y 10 más de armas royal. Ahora, si logramos los 500 mil espectadores simultáneos, se añadirán 10 tickets de diamante royal y 10 más de incubadora a la bolsa de recompensas. ¿Qué haremos con tantos tickets? Como sabemos que eso no es suficiente, si llegamos a los 750 mil espectadores simultáneos, podrás seleccionar una mote y una de las 5 paredes glue elegibles. ¡Uf! Se vienen las paredes glue. Pero sabemos que el millón de espectadores es una meta que podemos conseguir, así que cuando lo logremos, todos obtendremos a Shine y su paquete de lujo extremo. ¿Crees que nos vamos a conformar con un millón? ¡Claro que no! Y porque ustedes lo pidieron, si llegamos al millón y medio de espectadores en simultáneo, también conseguiremos el aspecto de Tiburoncín y 10 tarjetas de Crea Tu Mapa. Bueno chicos, estamos felices de compartir con ustedes una vez más este increíble evento con más y mejores recompensas. Nos esperamos el próximo 27 de marzo a la 1 de la tarde en el centro de México y a las 4 de la tarde en Argentina. Recuerden pasarle la voz a sus amigos y así llegar a todas las metas para que sus recompensas las estén recibiendo a partir del 28 de marzo en el transcurso del día. Vayan preparando sus gargantas para que todos juntos gritemos ¡Muya!